Propongo disfrutar de esta jornada Inquietando tu gusto en los sentidos Una palma que bata en tus oídos Y un cocodrilo verde en tu mirada Propongo que tu voz enamorada Se lance por caminos y veredas Anunciando llegó una primavera Hagan suyo el crisol de esta morada Propongo compartir lo que es mi empeño Y el empeño de muchos que se afalan Propongo en fin tu entrega apasionada Cual si fuera a cumplir mi último sueño ¡Vamos! Solo proposiciones Y la ponencia en cuenta ¡Vamos!